Bienvenidos al tutorial de CinemaNoel. Este es un tutorial de cinco partes. La primera parte es la presentación del tutorial y los materiales que necesitamos. Mi nombre es Sabine Grundemann. Soy directora de teatro, actriz, videasta y música. En este tutorial de cinco partes voy a mostrar cómo podemos construir un teatrino de sombras, las figuras de sombras y cómo manipularlas utilizando los materiales que tenemos en casa. También veremos cómo grabar el juego de las sombras con los celulares y la edición del cortometraje. Durante siglos en los países del este como en el lejano oriente y Asia, el juego de sombras ha sido la única forma de entretenimiento de la gente. Ha cumplido la función del cine y la televisión y asumido la tarea de liderar estas áreas. Hoy en día, tanto el desarrollo de técnicas de uso de la luz como el fácil acceso a ellas han hecho que el juego de sombras se pueda jugar con diferentes técnicas y ha permitido nuevos estudios en este campo. El tutorial del cine manual está previsto para producir una película animada basada en la técnica del juego de sombras. En esta primer parte, los materiales que necesitamos para realizar el cine manual son, tapete para cortar, cartulina, deorama, diurex, tela blanca, goma de borrar, latiz, chuckling, reglas, cut honestly, tijeras de tela, kicking, tijeras de papel, complicidad, papel, pegamentos, alfileres, aguja de coser y hilo, pinza, martillo, engrapadora, pincel, papel, acrílicos, palitos y una caja para construir la pantalla. Podemos continuar con la segunda parte de este tutorial, que es cómo armar un teatrino de sombras para cortometraje. Gracias por ver el video.